Foto, AP el Mundial de Rusia 2018 hectáreas impactado a todas las naciones. Millones de personas alrededor del mundo se encuentran emocionadas en estos momentos y una de ellas es la pareja de Enrique Iglesias, Ana Kurnikova. Recordemos que la tenista es originaria Rusia, país donde se está llevando a cabo el Mundial y es por esa razón que se encuentra particularmente emocionada, pues el día de hoy la selección de su país jugó contra Arabia Saudita saliendo este primero victorioso. Rusia 5, Arabia Saudita 0, Ana Kurnikova se mostró muy entusiasmada por su equipo y evidentemente, sus pequeños mellizos no podían dejar de acompañarla. En la imagen, podemos ver que Ana está acompañada por uno de sus mellizos, quien luce muy feliz y emocionado junto a su aficionada madre. A pesar de que Ana y Enrique Iglesias decidieron mantener en secreto su embarazo, lo cierto es que comparten imágenes de sus mellizos a través de sus redes sociales, lo que tiene muy emocionados a sus seguidores, ya que han sido testigos de su crecimiento. Sin duda alguna, esta es una de las facetas más hermosas para la pareja, la ternura y amor que desatan las fotografías son una clara muestra de ello. ¡Suscríbete al canal!